Vengo a recoger a Laia, así a la escuela. Así es. Así que a ver qué tal. Mira la princesa policía. La princesa policía. Mira. ¿Y yo de qué voy? Tira. Ajá. ¿Me llevas? Sí. Vamos a buscar a los amaguitos. ¿Eh? ¿Santino y compañía? Sí. Madre mía. Aquí está Mila, Santino. No veas. No veas. Buenos días. Dios mío, que pronto está amaneciendo ahora. He llegado a la escuela. Mi amor, ¿por qué tienes que venir tan pronto a la escuela? Porque tengo que hacer un examen. ¿Cómo que un examen, entre comillas? ¿Eso cómo es? Es como... Es casi un examen, pero para un libro. ¿Como un test? Así, medio desenfadado, una cosa como... Por hacer algo. Ok, para que no hay nadie. Dios mío. Bueno, bueno. Ahora mismo, ¿no? Tenemos que esperar un poquito. Ah, vale. ¿Esperamos un poquito? No se van a entrar todavía. Voy a parcar aquí, entonces. Vale. Venga. Buenos días. ¿Cuántos besos tú me dan, mi amor? Mmm. ¿Te amo? Te amo. Mucho. Me también. Tú también, mucho. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!